Hola que tal mi familia bonita, yo soy Enrique Rodríguez y te doy la bienvenida a Pueblerino Vlogs ¿Comenzamos? Mi familia bonita, déjenme comentarles que el día de hoy estamos viviendo una fecha sumamente importante para todos como es la Navidad 25 de Diciembre y si ustedes me permiten vamos a hacer un recorrido por esta tradición ¿Cómo fue que llegó a México? ¿Quiénes la implementaron? ¿Por qué tenemos las tradicionales posadas? ¿Cómo es una tradicional posada? ¿Qué elementos la constituyen? y sobre todo, ¿sí? ¿Qué es la piñata? ¿Dónde llegó? ¿Cuándo llegó? ¿Quién la trajo? ¿Por qué le pegamos a la piñata? ¿Y qué significa cada uno de los elementos que la conforman? Así que por favor no me dejen solo y acompáñenme El origen de esta tradición mexicana data desde las primeras celebraciones que pretendían sustituir las festividades aztecas En el México prehispánico celebraban el adviento de Huitzilopochtli, Dios de la Guerra durante la época invernal A estas celebraciones se les llamaban Panketzalistli y duraba del 16 al 26 de Diciembre Las fechas tenían cierta coincidencia con aquellas en las que los europeos celebraban la Navidad Así, esta celebración fue cambiando debido a la evangelización que se realizó en la Nueva España La imagen de Huitzilopochtli fue sustituida por la de María y José Las posadas con simbolismo cristiano se crearon desde los primeros evangelizadores El fraile Agustino Diego Soria obtuvo del Papa Sixto V indulgencias para la realización de las nueve misas de Aguinaldo en los días anteriores a la Navidad En el siglo XVIII la celebración, aunque no dejó de realizarse en las iglesias pasó a tomar más fuerza en los barrios y en las casas y la música religiosa fue sustituida por los cantos populares Los frailes evangelizadores, para facilitarse la conversión de los conquistados realizaron representaciones del peregrinaje de San José y la Virgen María a su salida de Nazaret en camino a Belén para empadronarse en el censo ordenado por César Augusto, emperador romano y posteriormente el nacimiento de Jesucristo, hijo de Dios Estas representaciones se conforman de nueve posadas que se inician el 16 de diciembre y consisten en solicitar alojamiento en ese simbólico camino a Belén hasta el día 24 de diciembre, víspera del nacimiento de Jesús Durante este peregrinar se hace notar las penurias por las que ellos tuvieron que pasar hasta encontrar alojamiento en un establo de Belén La piñata que se usa en las posadas y que también ha venido a utilizarse en muchas otras celebraciones del año con el paso del tiempo es una artesanía elaborada en una olla de barro o de cartón o en una estructura de alambre cubierta de papel maché adornada con papeles de colores Las piñatas datan de tiempos prehispánicos en tierras aztecas donde, a manera de culto festivo a sus dioses representaban la abundancia y los favores concebidos por ellos Originalmente, durante la celebración del cumpleaños del dios azteca de la guerra Huitzilopochtli se hacían vasijas y esculturas de arcilla huecas con la forma de sus dioses La piñata fue utilizada por los evangelizadores para mostrar a los indígenas lo que era la tentación Originalmente elaboradas con una olla de barro y siempre recibiendo la forma de una estrella de siete picos los cuales representan los siete pecados capitales La lojuria que se basa en la excesiva presencia de pensamientos sexuales en el hombre La gula que se identifica con el ansia y la glotonería La avaricia que basa su máxima en el egoísmo es decir, la obtención de riquezas mayormente materiales La pereza que radica en la incapacidad de una persona en realizar o aceptar algo La ira que tiene que ver con el enfado y el odio hacia los demás La envidia que supone simplemente tener el continuo deseo de poseer aquello que otros tienen en su poder Y la soberbia que se basa en ese deseo incontrolable de intentar ser o mostrarse siempre mejor que los demás La piñata se cubre con papel de colores llamativos pues con su viveza seduce el alma del inocente para llevarla al pecado y se rellena de dulces y frutas Una vez lista la piñata esta representa al demonio Para romperla primero se cuelga se cubren los ojos de los participantes ya que con esto representa la fe la cual nos permite continuar sin necesidad de ver Según la tradición se debe girar en 33 vueltas a quien habrá de pegarle en recuerdo a los 33 años que vivió Cristo El palo de madera con el que se le pega representa a Dios que da la fuerza para vencer las tentaciones Una vez que se rompe la piñata caen los dulces y la fruta que contenía lo que representa el amor de Dios ya que al destruir el mal se obtienen sus bendiciones Finalmente al término de la posada se reparte el aguinaldo que son pequeñas bolsas con dulces, frutas y colación Durante el transcurso de las posadas no podemos olvidarnos de brindar siempre con el tradicional ponche de frutas ¿Qué hay que tomar en cuenta para organizar una verdadera posada tradicional? Primeramente dar la bienvenida Es muy común que las posadas se realicen en diferentes lugares cada noche Por tal motivo los anfitriones de la casa en turno deberán estar atentos a la llegada de los invitados evitando distraerse con preparativos de última hora Llegando ya a todos los invitados se da paso a la integración Los villancicos son cantos que expresan la alegría de la comunidad cristiana que espera y reconoce el nacimiento de Jesucristo y como tales es importante llenar el ambiente de ellos Mientras se ameniza la recepción de los invitados con villancicos La familia anfitriona puede repartir entre los asistentes hojas guías con las letras de los mismos lo que provocará que los asistentes comiencen a entonarlos y vayan perdiendo la timidez creando así un ambiente de integración Un aspecto insustituible en una posada tradicional es el rezo del rosario ya que se considera la oración como un espacio privilegiado para el encuentro con Dios que da al creyente la paz y la serenidad interior El rezo del santo rosario se remonta a tiempos muy antiguos cuando la gente rezaba frases sencillas que se memorizaban y se repetían constantemente y llevaban cuenta de ellas Ya desde el inicio del cristianismo se le tuvo gran veneración a la Virgen María y la gente de fe sencilla empezó a rendirle un sentido oculto Para rezar el rosario es necesario tomar en cuenta los misterios correspondientes según el día Gloriosos para los domingos Gozosos para los lunes y sábados Dolorosos para los martes y viernes y los misterios luminosos para el jueves Ah, y por cierto es importante no olvidarnos de las letanías Terminado el quinto misterio del rosario se organiza una procesión con las imágenes de los santos peregrinos mientras se canta la letanía que es una serie de invocaciones que se hacen a la Virgen con la finalidad de alabarla en sus distintas advocaciones y pedirle que interceda por nosotros La letanía es una oración muy antigua que se acostumbraba a decir en latín pero que actualmente se hace en español con el objetivo de que los fieles comprendan mejor el sentido de la misma La petición de posada es uno de los momentos más esperados dentro de esta tradición Al llegar a la casa donde se habrá de pedir posada se sugiere que uno de los invitados lea una pequeña reflexión previamente escrita en torno al momento de preparación que se vive y se hace una petición por algún familiar o un sector específico de la comunidad Concluida esta reflexión se da paso a la petición de posada Dentro de la casa permanecen los anfitriones y fuera de ella los demás participantes Cada uno de los grupos cantan sus correspondientes versos al término de los cuales se abren las puertas de la casa para que ingresen los peregrinos Por último La convivencia final Dentro de la casa el anfitrión reparte la comida También puede ser de traje es decir que cada familia comparta algo y el tradicional ponche al tiempo que se rompe la piñata y se entregan los agonatos Estarán de acuerdo conmigo que una de las fechas que más esperamos que llegue en el transcurso del año es precisamente la Navidad y es que pareciera que con ella la alegría se instala en casa y todas las penas y todas las quejas se alejan lo más posible porque es el tiempo en el que recordamos a estos seres maravillosos que se nos adelantaron en el camino pero que nos dejaron la gran tarea de seguir transmitiendo todas estas tradiciones que tienen como principal objetivo fortalecer los lazos dentro del ámbito familiar Mi familia bonita con esto hemos llegado al final del video del día de hoy Muchísimas gracias por haberme acompañado No me quiero despedir sin antes desearles a todos ustedes una muy feliz Navidad y que pasen las fiestas lo mejor de lo mejor de lo mejor posible Por favor no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que siempre estemos en contacto Mientras tanto hasta la próxima Feliz Navidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!